Hola, hola, buenos días, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Bienvenido, bienvenidos. Ustedes me confirman, por favor, si me escuchan. Sí, se escucha. Ok, gracias. Descargaron el archivo. Perfecto. Perfecto. Hoy sí está haciendo calor. Buenas noches, Douglas. Bienvenido. Bien, vamos a darle chance a los compañeros para que se incorporen, ¿ok? Buenas noches, Lester. Buenas noches, Lester. Buenas noches, Lester. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lester. Buenas noches. Gracias. 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 Ahorita no. Creería yo. Gracias. 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 ¿O se quedaron descansando? Trabajamos el fin de semana. Y le tocó trabajar. Qué lástima. Nos tocó trabajar. Bueno ni modo, le tocó ver desde la pantalla. Bueno, nos tocó ir al trabajo, no trabaja. Bueno, así es el fútbol, ¿ves? Ok, pues empecemos que para luego es tarde. En su pantalla está en la presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bien, hoy vamos a la sesión 5. Y aprovechando que digo de sesiones, agradezco los que ya llegamos a la primera sección con los evaluados teóricos, ¿verdad? Ahí en la plataforma les comentaba, hay unas evaluaciones teóricas que ustedes tienen que ir desarrollando. Hay unos que ya llegaron al 100% de la primera sección. Excelente. Los que todavía no, los invito a que completemos esa parte, ¿ok? Bueno, después de mi comercial, ¿cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Saludo, bienvenida, presentación del contenido y el objetivo. Lista de asistencia y el cierre respectivo. Lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre respectivo. ¿Qué vamos a ver hoy? Ah, mire, hoy nos corresponde función contar sí y contar sí conjunto. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Perdón. ¿Cuál es el objetivo, entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el uso de ciertas funciones estadísticas aplicadas en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Ok, entonces, la función contar.si nos permite contar elementos de una selección de datos, entre comillas, en un puesto rango, o sea, un grupo de celdas, en función de una condición, criterio, definido por nosotros mismos. Excel evaluará la condición en cada una de las celdas que le indiquemos y verá cuántas cumplen con esa condición. Luego nos entregará el número total de las que sí cumplieron. Si vemos acá la sintaxis es igual, contar.si, paréntesis, rango de búsqueda, punto y coma o coma, según sea el caso de su computadora, y el criterio. Cuando decimos criterio es la condición que nosotros queremos se cumpla para realizar un conteo. Ok, luego esta se caracteriza por ser la unión de otras dos funciones de Excel, o sea, contar y la función sí. O sea, estas se unen y es en una sola que puede ser usada en cualquier dirección. Si hemos visto la función contar, que dice en cuántas celdas dice sí, en cuántas dice no, sí, vamos a contar esa parte. Si yo le digo contar, por ejemplo, quiero ver a ustedes, vamos a ver un ejemplo. Si yo digo, entre todos nosotros, contemos cuántos tenemos la cámara activada, ¿qué respuesta me va a dar? Vea la pantalla y cuántos de nosotros tenemos la cámara activada. Nadie, nadie la tiene activada. Vamos a ver, no voy a avanzar si no lo dicen. Es como decir, contar si la cámara está activada. ¿Cuántos tenemos la cámara activada? Tres, tres, tres y conmigo cuatro, ¿ok? Porque la tiene Miguel, Jaime, Don Marcos y yo. Ahí ya vemos cuatro con la cámara activada, ¿ok? Entonces, solo los que tenemos la cámara activada somos los que estamos contados. ¿Listo? Les quito esto de regreso. Entonces, Excel, así es como va a trabajar. Va a buscar la condicionante y si cumple, hará el conteo. Caso contrario, no contará nada, ¿ok? Luego de la función contar.si, vamos a saltar a la que se llama función contar.si.conjunto. Es un poquito más. Ya no es solo contar ni contar.si, ahora es conjunto. Esta permite contar los elementos de un rango que cumplen con los criterios definidos. ¿Y cuáles son esos criterios definidos? Acá está. Rango de criterios es el rango de las celdas que serán evaluadas con el criterio 1. El criterio 1, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que habíamos visto es contar cuántos tienen la cámara encendida. Luego, esos dos son obligatorios. Viene ya a partir del rango de criterio 2 y este es opcional. Si lo queremos o no lo queremos utilizar, según la información que querramos obtener. El rango de la celda que será evaluado con el criterio 2 es el que vamos a poner en este punto. Y luego tenemos los argumentos que se permiten son hasta 127. O sea, yo puedo ponerle 127 rangos de comparación para obtener resultados, obtener un conteo. Entonces, de la función contar.si, punto conjunto, su finalidad es muy similar a la anterior, pero acá podemos incluir más de una condicionante para obtener un solo resultado. Solo el primer rango y criterios serán obligatorios, ya que podemos tener, como les decía, 127 pares de rangos y criterios. Ahora bien, ¿cómo va a funcionar esta sí, conjunto? Voy de nuevo. Ahora la pregunta va a ser, ¿cuántos tenemos la cámara encendida y cuántos tenemos imagen en nuestro dispositivo? ¿Cuánto es en total? ¿Cuántos sumamos? ¿Cuántos? Vea la pantalla. No sé si ustedes están viendo esta misma pantalla que yo estoy viendo. ¿Dónde estamos? Tenemos los cuatro primeros que tenemos cámara activa y luego encontramos a Sandra, Lester, Pedro, Gustavo y Omar que tienen imágenes. Entonces, si son cinco los compañeros que tienen imagen y cuatro que tenemos cámara encendida, ¿cuántos somos en total? ¿Cuántos cumplimos con esa condición? ¿Nueve? Exactamente, nueve. Entonces, así es como nosotros, bueno, no nosotros, Excel va a trabajar. Va a ver las condiciones que nosotros le ponemos y basados en eso, nos va a dar un resultado. ¿Me doy a entender ahorita? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, voy a tomar la asistencia en este momento. ¿Ok? Vamos a ver, asistencia, asistencia. ¿Qué? ¿Qué? Teacher, una pregunta. Dígame. O sugerencia, no sé cómo llamarle. Yo recuerdo que en el curso anterior nos mandaban las presentaciones de PowerPoint previo a la clase. Así como que ya teníamos un poquito leído al menos, ¿verdad? No sé si se podría continuar así o hay una nueva restricción. Sí, no, no, no hay problema, Jaime. Yo se los voy a empezar a compartir. ¿Ok? Ya cuando terminemos la clase le voy a mandar las anteriores para que las tengan ahí por cualquier situación. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Bueno, listo. Ok, vamos a pasar la asistencia entonces. Recuerde contestar presente al momento. Ok. Miguel Ángel. Presente. Muy bien. Andrés de Jesús. No va. Douglas Noé. De acuerdo, Douglas. Pedro Antonio. Presente. Listo. ¿Dónde está Pedro? No lo vi. Bueno, se lo perdí. Jaime Antonio. Presente. Perdón. Salud. Gracias. Gustavo Adolfo. Presente. Ok. Perdón, que puse el ventilador y creo que me hizo daño. Dilcia Noemi. Presente. Presente. Listo. Marcos Alpe. Presente. Listo. Delmi Eliseth. Todavía no. Ángela de Jesús. Hoy no ha venido Ángela. A ver, ¿qué le pasó? Lester Andrés. Listo. Brian Oman. Brian. No. Ok. Sandra Janet. Presente. Listo. Judith Dionela. Presente. Listo. Gracias. Heidi Milena. Presente. Muy bien. Lea Rebeca. Presente. Listo. Y Omar Antonio Martínez. Presente. Muy bien. Gracias. Ok. Presente. Listo. Listo. Ok. Ahí estamos. Ya. Si alguien lo mencioné. O ya llegó. Avísenme. De resto. Camarón. Camarón. Ok. Vamos. Para acá. Ok. Tenemos entonces nuestra primera hoja. Vamos a trabajar en contar puntos. Sí. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el asistente de funciones. Luego lo vamos a hacer directo en la celda para que tengamos ahí ambas consideraciones. Ok. Entonces lo primero nos ubicamos en la celda de dos. Ahora vamos a la ficha fórmulas. Y como les mencionaba al inicio. Esta función es tipo estadística. Entonces vamos a buscar, quiero ver, acá más funciones, estadística y ahí está contar punto sí. Cuando le encuentre, le da clic y listo. Me indican cuándo ya estemos ahí. Ya, ya está. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el rango? Como les decía, el rango depende de la condición de búsqueda de nuestro criterio. Y si ahorita vamos a buscar el color negro, ¿en cuáles celdas vamos a ir a buscar? En la B. Correcto. En la columna B. Entonces, venimos y marcamos de la B2 a la B11. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Ángela Santa María. Sí. Acabo de venir. De trabajar. Sí, así nos imaginamos. Sí, así que aquí estoy. Sé que es puntual, así que ahorita le pongo ya su asistencia. Muy amable, teacher. Vaya. Gracias. Ahí estamos. Ok, entonces el criterio va a ser el color negro, es decir, la celda de uno. Ok, si vemos acá el resultado es tres, así como lo muestra Douglas. Ok, entonces cuando ya lo tenemos, damos a aceptar y listo. Acá está el valor. Ahora, lo vamos a hacer, si yo vengo y en lugar de negro escribo gris, mire, solo hay dos color gris. Pongo café. Ojo, si yo escribo mal a la palabra, por ejemplo, café sin tilde. Ok. Mire el resultado. Cero. ¿Por qué? Ah, porque café está tildado en mi tabla. Ok. 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 Bien, voy a copiar este formato. Copiar formato. Y acá lo vamos a hacer para el producto. Por ejemplo, quiero saber cuánto pantalón. Ok. Haga esto. Ok. Estamos ahí. bien ya agregamos esto hoy lo vamos a hacer desde la celda mire igual contar puntos y si nos vamos a referir al producto el rango de celda con el que vamos a trabajar es de la a2 a la a11 y douglas ahí sí vamos a ver en la usted hizo en la y uno hizo referencia a la a2 ok y si de pronto yo cambio el producto que va a pasar si en la a3 que usted seleccionó yo pongo por ejemplo no hay que mire que me equivoqué y ella era cinturón que va a pasar con el resultado que yo estoy pidiendo acá cinturón que va a pasar con el resultado que va a pasar con la celda mire Cambiaría, pero no es el resultado que yo quiero, porque ahorita yo estoy pidiendo pantalón. Entonces, a lo que yo voy es, muy bien Lester, así está bien, que si por ejemplo yo acá en la E2, porque quiero escribirlo tal y como está en la tabla, hago esto, pero yo de pronto acá dije que era cinturón. Ya no es la palabra pantalón la que me está buscando, ¿sí? Ya me está buscando cinturón y no es esa la idea. Por eso es que lo escribimos y hacemos referencia a la E1. Si usted quiere que esté tal y como aparece acá, entonces puede venir, seleccionar, y lo puede venir a pegar y ahí va a quedar igual que en la tabla. Entonces, hay que tener muy pendiente esa parte con la información que estamos trabajando, ¿ok? No sé si me di a entender, Douglas. Perfecto. Ok, entonces pasemos al siguiente contar punto, ¿sí? En este hemos visto que la información la tengo en la misma hoja y no hay ningún problema. Trabaja genial. Ahora, tengo el siguiente contar punto, ¿sí? Quiero saber cuántos docentes tengo para cada asignatura, biología, física, inglés y todo lo que está acá. Y luego quiero saber cuántos docentes son de carácter interino, cuántos son suplentes. O, por ejemplo, quiero saber cuántos docentes tengo en cada uno de los departamentos. ¿A dónde tengo esa información? Ah, miren, hay una hoja que se llama datos. Y ahí tengo esa información. Tengo el departamento, carácter, asignatura. Ok. Entonces, si yo quiero saber cuántos docentes tengo de inglés, miren, cuántos registros tiene esta tabla. 597. Ahora, ¿va a ir usted comparando celda por celda hasta encontrar cuántos dicen inglés? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Acá, vamos a hacer. Recuerde que tenemos las dos opciones. Trabajar con el asistente o trabajar desde la celda. ¿Ok? Vamos a hacerlo desde la celda. Igual. Igual. Contar punto. Contar punto. Voy de nuevo. Contar punto. Sí. Ahí está. Hoy sí. Ya lo tenemos. Entonces, la información que yo quiero contar se encuentra en la otra hoja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Moverme a la hoja datos y seleccionar la asignatura. Luego de eso, viene la siguiente parte, que es el criterio. ¿Cuál es el criterio? Ah, la palabra biología. Y cierro mi paréntesis. Cuando lo tenga, presione Enter. Y listo. ¿Le dio de resultado 82? Sí, 82. Perfecto. Pero, vamos a ahorrarnos el tiempo de ir y venir en cada hoja. Vea, regresemos a la ficha datos, a la hoja datos. Sí. Esta que tenemos acá. Vamos a ir al índice. ¿Qué vamos a hacer? Ah, mire. Vamos a seleccionar toda la tabla. Ya la tiene. Seleccione toda la tabla. Ahora, vamos a la ficha fórmulas. Y vamos a crear nombres de rangos desde la selección. Ok. Le damos clic. No vamos a trabajar con la columna. Solo con la fila superior. Ya llegamos a este punto. Sí. Perfecto, Dilsia. Muy bien, Douglas. Entonces, damos a aceptar. Entonces, recuerde que acá van a aparecer todas las columnas. Entonces, ¿qué corresponde? Me regreso a contar puntos y dos. Y, por ejemplo, yo puedo venir. No lo borre usted. Solo vea. Y yo le voy a decir ahora aquí. Contar. Punto sin. ¿Cuál es mi rango? Ah, como es la asignatura, mire. Ya me aparece el nombre del rango. Y mi criterio es biología. ¿El resultado es el mismo? Sí, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ahorrar tiempo. En un solo paso, le pusimos el nombre a todas las columnas para luego llamarlas acá y obtener el resultado. Entonces, voy otra vez, igual, contar puntos y, mi rango, asignatura, y ahora en marco física. Y ahí vamos. Al final, cuando yo llegue hasta química, este total debe ser igual a 597. 597. Ok. Obtenga el resto. Y cada vez que usted vaya realizando uno, al final tiene que sumarle 597. Ok. Hágalo. Ahí están los totales de cada uno, para que compare. Ok. 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 Bien. ¿Le dio el resultado? Sí, 597. Perfecto, Pedro. Entonces, así, vamos a realizar el resto. Recuerde que con los rangos de nombres, ya esto se nos hace más fácil. Entonces, ponemos igual, contar. Esto, si usted lo hace desde el asistente, contar.sí, igual acá, usted tiene que ponerle el nombre del rango. Ah, me imagino que lleva la tilde. Y este es el criterio. No sé si así se. El nombre del rango. Cuando lo hacemos desde el asistente, ya debemos saber el nombre del rango. Quiero ver cuál es. Sí, lleva tilde, miren. Entonces, estadística, contar.sí. El rango, carácter. Ahí está, ¿eh? Y el criterio de 5. ¿Ok? Damos a aceptar. Y ahí está el resultado. Hagamos el siguiente. Lo puede hacer desde la celda. Decida usted cuál es la mejor opción. Para hacer uso de esta función. Sí, desde la celda. O con el asistente. ¿Ok? Listo. Miren, me volvió a dar 597. Compare. Esos son los resultados que le debe dar. Teacher, disculpe la molestia. Fíjese que me quedé en la parte donde seleccionó la tabla de datos. Y le aplicó la... Para crear desde la selección. Esa parte no la pude ver. ¿Me la podría explicar? Por favor. Bueno, este... ¿Me puede compartir su pantalla? Creo que no, porque la tengo en el laptop y la sesión de Zoom la tengo aquí en el celular. Pero puede activar la cámara. Eso sí, para mí. Y la apunta hacia la compu. Déjame ver. Espera, me voy a dejar yo de compartir un ratito. Mientras le ayudo al compañero, porfa. Obtenga los resultados para los docentes por departamento. ¿Ok? Va, en esta parte. Va, dele clic en la hoja datos. Acá. Ya lo tengo seleccionado. Ok. Ahora, vaya a la ficha fórmulas. En esta de acá. Ajá. Ahí, quítele el que dice columna izquierda. Eso no lo vamos a ocupar ahora. Solo la fila superior. Solo la fila superior. Y le damos a aceptar. Luego le da a aceptar. Ahora, veamos si desea... Desea reemplazar el que dice. La definición existente del nombre. Ah, ya tenía. Ya lo tenía creado. Dele que no. Ok. Ahora. Ahí de carácter también me pregunto. Sí, es que de todos le va a decir porque ya lo había hecho. Dígale no, 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 no. Ah, ok. Ahora, dele en la ficha fórmulas y en administrador de nombres. Ajá. Muevo un poquito. Pero, este, tiene otras más. Entonces, ¿qué va a hacer ahorita? Vamos a hacerlo de cero. Todos los que están ahí, seleccionenlos. Todos. Sí. Déjame ver. Shift y la direccional abajo. Creo que le va a ayudar para seleccionarlos todos. Vaya, permítame. Ahora sí. Vale, dele y eliminar. A todos. Sí, dele y eliminar, no te preocupes. Ok. Dígale aceptar. Ok, cierre ese cuadro. Y ahora, marque de nuevo, solo de la A1 hasta la J598. Hola. Hasta la J. Ajá. Pero hasta la J598, vean, no más. Para seleccionarlo, recuerde, control, shift, direccional, abajo y luego direccional, derecha. Ahora sí, vamos nuevamente a crear desde la selección. Aquí le quedamos la columna. Correcto. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Ahora, veamos el administrador de nombres. Ahora sí, miren, están solo los que necesitamos. Que son los correspondientes a esta fecha. Los que vamos a usar posteriormente son asignatura, carácter y creo que nos seleccionó departamento. No lo veo. Solo tengo antigüedad, asignatura, carácter, fecha de ingreso, horas adjudicadas, incentivo, liceo y sueldo. Ajá, le hizo falta el departamento. Y el departamento, no sé por qué. Y lo seleccionó hasta la J, lo seleccionó todo. Sí, sí, ve. Después de, y el nombre le apareció. Yo creo que no lo seleccionó todo. Hoy seleccioné las primeras dos columnas nada más. Dele clic a la A1. Control Shift, direccional abajo y después direccional derecha. Una vez, perdón, una vez, dele otra vez Control Shift y regrésese a la A. Control Shift. O solo Shift para que quede, y la dirección a la izquierda, para que queden marcadas solo las dos columnas que no ha nombrado. Ah, pero, pero ahorita ya las seleccioné todas otra vez. Sí, pero no, porque ya tiene creados los últimos. Tiene que seleccionar solo las dos primeras columnas, las que no ha creado. Vale, haga algo, dele clic ahí en la 598. No. ¿Aquí? Dele un clic a la 598. ¿Sí? Solo a la, ahora, a la celda A598. Ahora, ahí, presione Shift y la direccional derecha. Una vez, ¿verdad? Sí. Ahora, presione Control Shift y direccional arriba. Ok. Bien, bien, jamás. Uy, me agarra, permita. Vaya. Bien. Ahora sí. Ahora sí, como está, vaya. Ahora sí, dele crear desde la selección. Y le quitamos la columna izquierda. Exacto. Dele aceptar. Entonces, ahora vea el administrador de nombres y ahí ya tiene que salirle departamentos. Sí, ya me aparece. Ok, perfecto. Le damos cerrar. Dele cerrar. Ajá. Y nos pasamos en la. Y entonces ahora, ahí en la primera. En esta. En esa, póngale igual, contar punto sí. Permita. La última, Douglas, son 597. Quizás alguna letrita está mal. Contar punto sí. Ahora, escriba ahí asignatura. Solo empieza a escribir AS y ahí le va a aparecer la viñetita. Sí, me apareció asignatura. Ajá. Entonces, después de eso, no sé si tiene coma o punto y coma. Punto y coma. Ok, y ahora marca la celda de la, de la par. Solo que. Déjame ver. Dele. En lo que yo me voy a conectar de nuevo. Y ya le voy a enseñar una forma más rápida de hacerlo. No, como que más rápida, más rápida. No. La asignatura a 5 y cerramos la. Y cierre paréntesis. Ajá. Ok. Ya me dio 82. Ese es el resultado. Perfecto. Bien. Y haga lo siguiente porque esto les va a servir para todos. Ok. Ok. Otra forma. Ya vimos que con los nombres de rangos es más fácil, pero venimos igual. Vea. Contar punto. Sí. ¿Cuál es mi rango? Departamento. ¿Qué ando buscando? 33. ¿Sí? Esto es lo que han hecho ustedes. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Cuando ella tenga la fórmula, la función, presiona Enter y esta la puede copiar. Porque el rango es un valor absoluto o una constante y solo selecciona la variable, que en este caso va a ser el nombre del departamento. Entonces, cuando usted lo copie, mire, cambia a G6, G8, G17, G23. Ok. Así ahorramos tiempo. ¿Ya lo hizo? Sí, ya está hecho. Perfecto. Los demás. Muy bien, Dilsey. Bien, Jaime. Entonces, los otros la puede hacer igual. Ok. Ok, gracias, Ticha. Bueno. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Muy bien, Douglas. Los demás. Ya estamos listos para continuar. Muy bien, Lea. Pedro, Ángela, Marcos, Delmi. Sí, estamos listos. Ok, perfecto. Estoy listo. Estoy listo, Dígame. Ok, pasemos contar.sí. Conjunto. Contar.sí. Conjunto. Bien. Vamos a ver acá. Ok, yo primero quiero contar cuántos hombres hay. Y después quiero contar cuántos hombres mayores de 18 años. Aquí ya son dos condiciones. Acá todavía es una. Ahora, entonces, en este caso, en la E2, ubiquémonos ahí, ¿cuál sería la función que vamos a ocupar? Igual. Contar.sí. Sí, quiero saber cuántos hombres hay. ¿Qué columna vamos a ocupar? A, B o C. La B. B. B, correcto. Entonces, marcamos de la B2 a la B16. ¿Y cuál será nuestro criterio? Ajá. ¿Cuál es nuestro criterio? Hombre. Hombre. Si yo no lo tengo. Si yo hago referencia a la celda E1, me va a dar cero. ¿Por qué? Porque ahí dice hombres. Y es hombre lo que está en la columna B. Exacto. Acá está en plural. Y en la tabla lo tengo en singular. Entonces, si yo no voy a hacer referencia a una celda, puedo escribir la palabra entre comillas para que Excel detecte que es una cadena de caracteres o que es texto. ¿Ok? Vean. Contar. Punto sí. De la B2 a la B16. Y el criterio entre comillas la palabra hombre. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Muy bien. Ahora, vamos a ver. Como sí, Douglas. ¿Cómo sí, Douglas? Sí, acá si yo quisiera cambiarle hombre por mujer, tendría que entrar a la fórmula y cambiar esta palabra, ¿ok? Ok, acá, ¿verdad? Tendría que cambiarle acá y escribirle mujer para que me haga el conteo. Muy bien, ahora vamos a ver nosotros que queremos saber cuántos hombres, pero mayores de 18. Entonces, vea, vamos otra vez a más funciones estadísticas y aquí vamos a seleccionar contar.sí.conjunto. Eso en la celda F2. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, siempre le va a cargar solamente un criterio, pero cuando vayamos avanzando, activa los demás. Entonces, mi primer criterio es que sean hombres. Entonces, vamos a venir y marcamos de la B2 a la B16 y en el criterio escribimos hombre. ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. Entonces, ahora quiero hacer mi siguiente evaluación y la siguiente es que la edad sea mayor de 18. Entonces, vea, nos colocamos en el rango de criterio 2 y como voy a buscar la edad, marco las celdas que contienen las edades. ¿Ok? Estamos hasta ahí. Ahí era la función en fórmulas, Richard. ¿Cómo? En fórmulas es eso. ¿Dónde va? ¿Dónde está contando? No, estamos en... Voy a cerrar. Bien. Aquí, más funciones estadísticas contar.sí.conjunto. ¿Más funciones? Sí. Ok. Y ahí están las estadísticas. Y ahí está contar.sí. Punto conjunto. Ok, gracias. Vale. Entonces, nuevamente el primero es de la B2 a la B16. El criterio es hombre. Y luego vamos al criterio 2. ¿Hasta cuántos criterios les dije que podíamos ocupar? ¿127 o 150? Algo así. Ah, sí, Jaime. 127. Está bien. Y en pare, ¿verdad? Tanto 127 rangos como 127 criterios. Esos van de a par. Entonces, el rango de criterio 2 es de la C2 a la C16. Y si yo quiero saber si son mayores, yo voy a poner entre comillas mayor 18 y cierro la comilla. Le voy a hacer un zoom para que lo vea. ¿Qué pasa? No. 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 Ya está. Con esa información, damos aceptar. Entonces, vea, el resultado es 6. Veamos si es cierto. Hombre mayor de 18, sí. Hombre mayor de 18, sí. Mayor de 18, mayor de 18. Acá llevo 4. Ahora, este hombre es mayor de 18. El de la fila 9 es mayor de 18. No, ¿verdad Douglas? No. Muy bien. ¿Y el de la fila 10 es mayor de 18? No. Muy bien. ¿El de la fila 11? Sí. Ajá. Aquí van 5. ¿Y el de la fila 16? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, acá están los 6 que nos dio de resultado aquí en la F2. Recordemos que lo que hacemos es decirle que queremos varias opciones para obtener un solo resultado. Es el ejemplo que les ponía al inicio. ¿Cuántos teníamos la cámara encendida y cuántos tenían una imagen en su dispositivo? Al inicio sumábamos 9, ¿verdad? Entonces, si lo vemos ahorita, tenemos 2, 4, 5 con cámara y 5 con imagen. ¿Cuántos sumamos en total? 5 con imagen y 5 con cámara, ¿cuántos dices? Ajá. ¿Cuántos suman? 5 y 5. Ajá, 10. 10. Somos un total de 10 personas participando en estas condiciones, con cámara y con imagen. Entonces, si yo le digo acá, vamos a copiar este formato. Ok. Y quiero saber cuántas mujeres menores de 18 hay. ¿Cómo es la fórmula? Igual, contar. Hoy lo voy a hacer desde la celda. Contar.si conjunto. En la G2. Contar.si conjunto. ¿Cuál es mi rango? Ahora quiero saber cuántas mujeres. Siempre marcamos de la B2 a la B16 y buscamos mujer. Ok. Punto y coma. Marcamos de la C2 a la C16 y hacemos la comparación menor de 18. Ok. Voy a hacer un zoom. Y esa es la función que usted debe tener. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Sí. Perfecto. Entonces, damos Enter y solamente una es menor de edad. Mire. Esta tiene 17. Luego, la otra tiene 22, 22, 23, 18, 24 y 25. Entonces, en efecto, solo una es menor de edad. Ahora, acá le voy a enseñar algo. Cuando nosotros trabajamos con los operadores lógicos, siempre obtenemos un resultado falso o verdadero. Así es como trabajan esos operadores. Entonces, acá decía, perdón, voy a hacer algo. Voy a mostrar esto, no se preocupe, no lo copien. Solo quiero que nos quede clara la idea. Cuando trabajamos con el mayor que los valores que estamos comparando nos deben dar un resultado falso o verdadero. Ahora, si yo le digo 10 es mayor que 8, ¿cuál es el resultado? 10 es mayor que 8, ¿cuál es el resultado? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Falso. ¿4.9 es menor que 5? Sí. Muy bien. ¿5 es menor o igual que 4.85? Falso. No, falso. Exacto. Cuando nosotros ocupamos el signo igual acompañado del menor que o mayor que, estamos incluyendo ese número. Por ejemplo, si yo le digo, en la de arriba, 4, 2, 9, si me agarró, punto. Ahora, 4.9 es menor que 4.9, ¿verdad? Pero si yo le digo que 4.9 es menor o igual que 4.9, me da verdadero, ¿sí? Porque aunque no sea menor, el valor es igual, 4.9 es igual a 4.9. Entonces, 5.9999999999 hasta el final es igual a 6. Falso. Falso, ¿verdad? Siempre va a faltar esa milésima para que sea igual a 6. Y ahora, cuando decimos que si son diferentes, ponemos el símbolo menor que y mayor que. Ahora, ¿2 es diferente de 2? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, ¿verdadero o qué? Porque son iguales. Entonces, vamos a aprender en el largo camino que tenemos. Vamos a ir trabajando con estos operadores. Y recordemos que estos operadores solo dan un resultado falso o verdadero. ¿Ok? Solo estos vamos a obtener de respuesta. No más. Ahora. Este ejercicio se lo dejo a usted para que practique y obtenga los resultados. Estos son con contar puntos y conjunto. ¿Ok? ¿Ok? Eso para que usted lo pueda desarrollar. ¿Verdad? Recuerde que tenemos punto sí, punto conjunto, porque son dos criterios a evaluar. Hoy sí usted tiene acá la condición de ocupar todo el rango. ¿Ok? ¿Por qué no pongo entre comillas las celdas? Porque estamos haciendo una referencia. Así que, para que esa será su tarea, estos son los resultados que le deben dar. ¿Ok? ¿Ok? No realiza. Recuerde siempre ponerle su nombre. Ok. Ok. Entonces, para que puedan ir a descansar, ¿qué aprendimos en la sesión 5? ¿Alguien ya lo sabía, no lo sabía, ya lo había ocupado antes, nunca lo había ocupado. No, yo no sabía. No sé si es problema mío, pero casi no lo escucho. Se escucha bien, ¿ves? No escucha. ¿Y ahora? Hoy sí. Ok. ¿Qué pasa que acabo de encender el ventilador? ¿Usted me da el micrófono? Lo siento. Pero ya estamos terminando. Mañana no molestará. Entonces, espero que sea de utilidad. Ojo para la captura que me va a enviar. Y siempre, por favor, ponga su nombre. Y déle acá, mostrar fórmula. Y en la F, le da aquí, para yo poderla ver. Porque si usted solo me pone los resultados o se ubica acá, miren, mejor así no se complica la vida. Cuando vaya a hacer la captura, usted se pone en la F4. Y como la función es la misma, si aquí le dio el resultado, para las demás, debe funcionar. Ok. Pone su nombre. Y hace la captura y hace la captura y me la envía. Ok. Por WhatsApp y póngale su nombre. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Listo. Ok. Entonces, sin más, ya les comparto las presentaciones y ya saben el enlace del video donde está. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. No se le olvide completar los evaluados teóricos. Ok. Ok. Bueno, pues buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Bye, Angela. Buenas noches. Bueno, finalizo para todos. Chao.